Otra noche esperando en silencio Con la luna mirando de lejos El reloj hoy camina más lento No vendrás de algún modo presiento Poco a poco me voy convenciendo Que no tiene remedio lo nuestro Que por más que tú intentes negarlo Nuestro amor no camina ni un paso Y dónde quedó nuestro amor Que se ha roto en pedazos Dime si el corazón dice no Si ya no sientes nada Si no sientes nada Adiós, 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 aquí termina Nuestro amor, adiós, 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 será mejor para los dos Los dos, el mundo sigue siendo el mundo Igual tú y yo Aunque sé que me llevas muy dentro Aunque sé que te llevo en mi cuerpo El destino nos da los caminos Hasta aquí compartimos el nido Poco a poco me voy convenciendo Que no tiene remedio lo nuestro Que por más que tú intentes negarlo Nuestro amor no camina ni un paso Y dónde quedó Y dónde quedó nuestro amor Que se ha roto en pedazos Dime si el corazón dice no Si ya no sientes nada Si no sientes nada Adiós, 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 aquí termina nuestro amor Adiós, 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 será mejor para los dos El mundo sigue siendo el mundo igual tú y yo Adiós, 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 será mejor para los dos El mundo sigue siendo el mundo igual tú y yo